El villancico que os comparto esta noche, en mi casa era tradición cantar primero en Noche de Paz, en Nochebuena, y luego sacando todos los cacharros que metan ruido, pero las botellas con relieve, si son de anís, porque esa noche bebemos anís, con la cucharilla, castañuelas, panderetas, zambomba, cascabel, escampanillas, todo lo que haga ruido, y la guitarra. Y diría así, cuando hago yo pomporrón pompón es cuando hay que meter ruido, va. Hoy es Nochebuena, la copla del día, todo la cantaban, nadie la sabía, la virgen temblaba de frío que hacía. Con un niño en brandos nadie los quería, la virgen lloraba, nadie la veía. Ay, niño, no tengo leña ni carbón, enciende la llama de mi corazón. Ay, niño, no tengo leña ni carbón, enciende la llama de mi corazón. Percusión. Los pastores con guitarra se acercaron al portal. Los pastores con guitarras se acercaron al portal. Y al ver niño tan hermoso se pusieron a cantar. Al ver niño tan hermoso se pusieron a bailar. Al son de la guitarra. Al son de la guitarra. Al son de la guitarra. Guitarrica, guitarrica, guitarra. Guitarrica, guitarrica, guitarra. Hoy es noche buena, la cumbre alegría Todos la cantaban, nadie la sabía La Virgen temblaba de frío que hacía Con un niño en brazos nadie los quería La Virgen lloraba, nadie la veía Y puedes seguir todo lo que quieras con la canción Besicos y buenas noches